Música Buenas noches, ¿qué tal? Acuerdo entre el gobierno local de Ferroli y las asociaciones de vecinos de Recimile y Esteiro junto con los técnicos de la Sociedad Estatal de Aguas de Cuencas de España para llevar a cabo el proyecto de instalación de un tanque de tormenta en el Parque Pablo Iglesias. Los vecinos han solicitado que el tanque sea de menor dimensión y que se pueda soterrar para evitar así ese gran impacto que tendría en uno de los espacios públicos más grandes de la ciudad de Ferrol. Siguen acercando posturas y eso es lo positivo e importante, aseguraba la jornada de hoy el alcalde de Ferrol, que con diálogo se puede llegar a una solución. En una jornada en la que, por cierto, esta misma tarde hemos conocido que el consejero delegado de Navantia, Jaime de Rábago, ha presentado su dimisión por motivos personales, en unos momentos complicados en los que la empresa pública no ha conseguido ningún nuevo contrato. En esta jornada de viernes 14 de junio tenemos más cosas que contarles, las presentamos a continuación en Titulares. El gobierno de Ferrol y los sindicatos alcanzan un acuerdo en la negociación de las condiciones de trabajo del personal municipal. Solo la Asociación Profesional de Funcionarios y Comisiones firmaron este acuerdo, mientras que CESID, Los Rechazos y UGT y CIGA se abstuvieron. El secretario de Infraestructura recibirá la plataforma Salvemos a Malata el próximo 26 de junio. Este colectivo expondrá su preocupación por la elección de la Alternativa Sur para el trazado del tren al puerto exterior. El Comité de Empresa de Megasa pide una reunión con Feijó para hablar del futuro de la siderúrgica naronesa. En peligro están 200 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos. Acuerdo para soterrar el tanque de tormentas previsto que se levante en el Parque Pablo Iglesias. Los vecinos de Esteiro y de Recimil habían mostrado estos días su preocupación por la construcción de esta infraestructura fundamental para el desarrollo y el saneamiento integral de la ría de Ferrola, aunque ellos siguen apostando desde la Comisión de Medio Ambiente de Recimil porque esta infraestructura no se instala en un parque público. En la jornada de ayer, el Gobierno, las dos entidades vecinales, junto con los técnicos de la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España, han acercado posturas para evitar ese gran impacto visual que supondría inicialmente la construcción de ese tanque de tormentas. Además, el alcalde ha asegurado que con diálogo se consigue llegar a acuerdos. El Gobierno local, técnicos de la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España y las asociaciones de vecinos de Esteiro y Recimil han llegado a un acuerdo sobre la instalación del tanque de tormenta en el Parque Pablo Iglesias. La alternativa presentada pasa por la reducción de las dimensiones de esta infraestructura para minimizar el impacto visual. Además, se mejorará la propuesta inicial con la ampliación del Parque Pablo Iglesias, creando una nueva zona recreativa y de juegos infantiles, que se sumará a la ya existente en este espacio. El tanque previsto va a tener mucho menor impacto y va a tener exclusivamente 175 metros cuadrados de superficie en un parque de 20.000 metros y además vamos a ganar un nuevo parque infantil en ese parque y por lo tanto duplicar el número de parques infantiles existente. También se tratará de conservar los árboles que hay que retirar para trasplantarlos, evitando su tala. Los vecinos han pedido rebajar la altura de la caseta de bombeo e integrarla lo máximo posible en el entorno con vegetación. Existe el compromiso de la empresa de llevarlo a cabo. Hemos suavizado muchísimo esa actuación y yo creo que es la manera de trabajar, de ver los proyectos con la gente a la que le afecta. Yo creo que eso es clave para continuar las actuaciones. La Comisión de Medio Ambiente de Recimil continuará sin embargo recabando apoyos con el fin de que se cambie la ubicación del tanque de tormentas porque no quieren que se instale en ningún parque público. Y en página municipal también gobierno de Ferrol y sindicatos han llegado a un acuerdo en la negociación de las condiciones de trabajo del personal municipal, entre ellas la datación de las jornadas, de los turnos de trabajo y también de los horarios y los puentes que se desarrollen a lo largo del año. Dos sindicatos, la Asociación Profesional de Funcionarios y también el Sindicato Comisiones Obreras han firmado ese documento. Un documento con el que no está de acuerdo el CESIF, que no ha decidido finalmente firmarlo, y otros dos sindicatos, UGT y CIGA, se abstuvieron en esa votación. Desde el CESIF han pedido al gobierno local que se realice y se tengan en cuenta las condiciones específicas de los policías y los bomberos que realizan más horas que el resto de personal de funcionarios y que se les establezca, por lo tanto, un coeficiente reductor diferente. Acuerdo en la mesa de negociación sobre las condiciones de trabajo del personal laboral, aunque eso sí, el acuerdo solo fue firmado por la Asociación Profesional de Funcionarios y Comisiones. CESIF se negó y UGT y CIGA se abstuvieron. El gobierno local acordó con la mayoría sindical adaptar diferentes jornadas existentes a la normativa legal vigente. En cuanto a los horarios especiales, teniendo en cuenta el de verano, se acordó una reducción en la época estival de una hora y diez minutos desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. En el caso de los puentes, pasarán de 4 a 2 al año. También se fijaron los criterios para el reparto de las productividades que deberán de contemplar circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y tareas asignadas. Con respecto a la oferta pública de empleo, del 2013 se acordó sacar a concurso cinco plazas en el Departamento de Policía, un inspector principal, un inspector, un oficial y dos policías. Desde el sindicato CESIF, uno de sus portavoces, Carlos Núñez, critica que una vez más el gobierno no tenga en cuenta las condiciones especiales de los bomberos y de los policías locales que trabajan en festivos y puentes y que realizan 1.842 horas frente a las 1.647 establecidas para el resto de los funcionarios. Así demandan una jornada especial que contemple sus necesidades con un coeficiente reductor específico. Hoy es viernes y como todos los viernes, el alcalde de Ferrol visita uno de los barrios de la ciudad donde se está llevando a cabo ese programa de plan de barrios que no es ni más ni menos que una actuación coordinada de las distintas concesionarias que prestan sus servicios municipales. En esta ocasión, Rey Varela se desplazó hasta la zona rural, hasta Esmeye. Allí, a lo largo de estos últimos días, han invertido 20.000 euros en diferentes actuaciones. El alcalde de la ciudad ha mostrado su satisfacción por el importante trabajo que han realizado los vecinos en el campo de la rehabilitación y recuperación de los molinos. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó esta mañana la parroquia de Esmeye para comprobar, junto con los representantes vecinales, las actuaciones de mejora hechas por los servicios municipales y empresas concesionarias al amparo de la primera fase del plan de barrios puesto en marcha por el gobierno local. Una de las principales preocupaciones del gobierno local es la del saneamiento en esta zona. Ayer tuve ocasión, además de tener una reunión con el consellero de Medio Ambiente de la Junta de Galicia y el alcalde Narón, nos hemos dado un plazo de un mes para definir el modelo de gestión del saneamiento para los próximos años. Creo que la reunión ha sido muy productiva y, al mismo tiempo, otras dos actuaciones. El lunes aprobará la Junta de Gobierno un plan de molinos conjuntamente con la Asociación de Vecinos por un importe de 6.000 euros de apoyo. A esta Asociación de Vecinos de Esmeye. Las tareas de mejora y mantenimiento acometidas en la parroquia de Esmeye por los servicios municipales y empresas que trabajan para el Consello están valoradas en casi 20.000 euros. Aún así, los vecinos consideran que queda mucho por hacer en esta zona rural de Ferrol. Que se les da un poco más a las vías principales, pero como podréis comprender, ese camino es mi calle, que puede ser en una ciudad y tendría que ser prioritario. Es complicado, pero todos son prioritarios aquí. No hay nada que no podamos decir esto corre más prisa o esto corre menos prisa, porque el vecino que lo sufre para él es lo más importante. Parra destacó también la importante intervención prevista en los molinos de Esmeye, que repercutirá en el mantenimiento de su estructura y en la limpieza de los cauces. Y de los vecinos de la zona rural a los vecinos de la zona urbana, concretamente a los de Canido, que llevaban esperando y mucho las obras de reurbanización de la calle Alonso López. El Edil de Urbanismo, Guillermo Hebi, ha dicho que los trabajos previos ya han iniciado, ya han comenzado esta semana y serán unas obras importantes que mejorarán sin duda alguna la comunicación de este barrio. El Edil de Urbanismo esperan que esté lista esa actuación a finales de este año. Ya han comenzado las obras en la calle Alonso López, con el objetivo de reurbanizarla por completo. El concejal de Urbanismo de Ferrol, Guillermo Hebi, achaca el retraso en el inicio de estos trabajos a que el proyecto no contemplaba las canalizaciones para un futuro soterramiento de las líneas de electricidad. Aunque el plazo de ejecución de estas obras está estimado en seis meses, el gobierno local espera que ese plazo se acorte. El coste de la obra ronda los 225.000 euros. El problema que hubo es que la inmensa mayoría de los proyectos, por no decir la totalidad con los que me encontré, no contemplaban las canalizaciones para un futuro soterramiento de las líneas. Y entonces, pues, como en la calle Estrella ya se aprobó la redacción de un proyecto complementario que contemple estas canalizaciones, Alonso López estaba trabajando también en este tema. Estamos ante una obra cuyo comienzo ha sido reclamado en sucesivas ocasiones por los vecinos del barrio de Canido, que esperan así poder ver entre finales de este año y principios del siguiente una vía totalmente renovada. Y ya hay fecha para la reunión entre el Ministerio de Fomento y la plataforma Salvemos a Malata. Será el próximo 26 de junio. En esa reunión, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, hablará con la plataforma, quien les va a exponer las preocupaciones que tiene acerca de ese trazado elegido para llevar el tren hasta Caneliñas. Aseguran desde la plataforma que tendrá graves repercusiones en la Malata, en la Ensenada, en nuestra ría de la que viven muchas familias del sector marisquero. Ya hay fecha para hablar del proyecto del tren a Caneliñas. El próximo 26 de junio, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, recibirá la diputada socialista, Paloma Rodríguez, y a la plataforma Salvemos a Malata, que defiende la conexión ferroviaria al puerto exterior mediante el acceso norte en detrimento del sur licitado por el Ministerio. Rodríguez espera que Fomento reconsidere su decisión respecto al trazado elegido debido a las graves repercusiones medioambientales que tendría para la Ensenada de Malata. Para la diputada socialista, la alternativa norte constituye la opción de futuro porque supone una mejor conexión con los polígonos industriales, no dañará la ría desde el punto de vista medioambiental y salvará la Ensenada de Malata, que es una importante fuente de ingresos para el empleo del marisqueo. Paloma Rodríguez critica que la declaración de impacto ambiental se realizará posteriormente a la licitación y no de forma previa como es perceptivo y que el Gobierno evitará responder a las alegaciones presentadas por las entidades a este trazado.